Música Estoy encantado de estar en Aruba nuevamente y es una ocasión muy especial porque se trata del lanzamiento de un producto de la casa Buchanan que es único por muchas razones, Buchanan es una casa que siempre se ha especializado en hacer Blended Scotch Whisky, que es una mezcla de whisky de grano y de whisky de malta Blended Malt es un desafío para cualquier blender Blended Malt se trata de una mezcla de solamente whisky de malta como lo podemos ver aquí atrás al fondo son maltas del portafolio de Diallo ahora Blended Malt ofrece una experiencia única, es un whisky 15 años desarrollado en este siglo y que tiene todo ese espíritu innovador de la casa Buchanan y por supuesto de Diallo como holding del cual Buchanan es parte Blended Malt como lo tenemos acá es un lanzamiento exclusivo para Aruba en este momento es un 15 años de llegamiento y todos aquellos amantes de Buchanan yo los invito a probar este Blended Malt ¿Qué diferencia vamos a encontrar? El mismo estilo de Buchanan pero esta vez va a ver más profundidad de sabor, más aroma y va a ser una experiencia única El Blended Malt que tenemos acá es un blend que se basa en whisky de malta de una región de Escocia que se llama Highlands y de otra región que se llama Space Ed ¿Qué significa esto en términos de sabores? Los whisky de Highlands van a ser whisky muy suaves, muy elegantes donde predomina principalmente los aromas a miel el caso Space Ed estamos buscando un poquito más de poder, más intensidad esos whisky de malta siempre te presentan notas de fruta muy madura entonces tenemos esa combinación de miel y fruta madura que hace de Buchanan Blended Malt un whisky muy dulce, muy suave de tomar pero manteniendo cierto carácter, mucho sabor en boca para verlo hemos diseñado una cata que incluye dos single molds que son estos que están acá que son parte de la mezcla, aquí vamos a encontrar sabores dulces y sabores con carácter, ligeramente ahumados eso es un parte del blend, evidentemente hay más whisky en la mezcla pero estos son los más importantes, para luego probar Buchanan Select Blended Malt eso va a permitir apreciar los sabores que uno encuentra en Blended Malt ¡Gracias! ¡Gracias!